soy alejandro y tengo dos mil seiscientas cincuenta y ocho gemas me voy a comprar definitivamente el pase y vamos a darle aquí en tres dos uno contado para nosotros y le pulsamos vamos a ir reclamando las gemas y los tokens también la hay regla tarjeta sin querer las ruedas tardan mucho no sé si la creeper pero bueno yo ahora traigo y me toca una rara que me da igual porque me salen las fichas seguimos fichas gemas fichas el mote gemas fichas el burla gemas fichas gemas fichas gemas gemas en fichas pisadas burla y ahora vamos a tirar las ruletitas vamos a empezar por ésta es una épica mejor que lo que me toque va a ser repetido claramente va a ser repetido y y bueno bien 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 pensaba que nos iba a tocar otra cosa me ilucine pero y venga aquí no tengo igual estás chiquita va a ir muy bien venga otra ruletita está por aquí venga 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 el bananito el bananito es una legendaria de chill una legendaria que buena noticia una legendaria bueno una épica no está mal otra rarita porque se va a pasar el futuro inteligente inteligente y como es una rara bien sería toda una época me cago en todo una rara una rara otra de bueno un bananito esto no está muy pero al final del pase weiss y cogemos la bananita y una capturita también bueno chicos aquí el vídeo de hoy creo que se ha gustado si os ha gustado darle y suscribirse y que te haga suscríbete a decir a la gente bueno